cómo se encuentran family people bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución de el salvador y bueno ahora sí no se olviden que tienen que suscribirse a este canal y también el canal de los demás youtubers también brothers dios nos da para todos y bueno hay que recordar que en la época oscura que teníamos de los diputados que yo creo que todos esperamos que esas cosas ya no se vuelvan a repetir pero rubén zamora que ha sido uno de los nuevos reclutados analistas de el tres por ciento pues empieza a decir cómo era el accionar dentro de la asamblea legislativa miren cuando ya te lo dice los mismos que defienden a esos diputados del pasado te dice que era corrupción oigan es que todo el tiempo hemos estado en la razón bichos era una cloaca de ratas y era bien curioso porque los periodistas siempre nos hacían ver que los malos era el presidente del gobierno porque ellos sabían que tenían que proteger su burbujita su vaca donde mamaban la leche vamos a escuchar a rubén zamora y escucha lo que él dice esto es diálogo 21 escuche lo que él dice y como aquí el centro del poder de los partidos en la asamblea por la asamblea legislativa escuchó eso es bien heavy ese análisis está bien cabrón porque te dice el centro político de todos los partidos políticos es no el gobierno en la asamblea legislativa por eso que se peleaban como locos a ver quién sacaba más diputados y no para hacer leyes sino para bloquear leyes que pudieran perjudicar a sus amos porque de ahí también daban dinero a las omg por eso es que se peleaban tanto y hoy que básicamente la domina nuevas ideas por eso es que le jarde que ya no tienen ONGs no tienen empleados fantasmas ya no tienen gente que sólo llegaba a firmar y se va hoy tienen que llegar a trabajar ese es su vitrina de todos los días ya ese y por eso es que le dan una gran importancia el gobierno cuando la tienen pero si no la tienen es la el más permanente en la asamblea entonces la asamblea nunca se cambió exacto fíjense eso los gobiernos se cambia se cambia pierde arena llegaba al frente o mejor dicho perdía y salía francisco flores probablemente entraba vamos en un poco más para atrás salía cristiani entraba calderón sol salía el flores salía el entraba saca o sea era cambiante era cambiante aunque siempre predominaba los de siempre pero la asamblea legislativa había gente que tenía hasta 20 años de trabajar ahí 20 años esa no se cambiaba siempre era controlada arena y el fmln en cuanto al ejecutivo pues si había alternancia porque se cambió a los de arena por los incompetentes del fmln había alternancia pero sin embargo en la asamblea legislativa no había alternancia siempre era arena y el fmln los dueños de ahí y la asamblea legislativa del salvador es un centro de corrupción de los más fuertes sobre todo por un problema que yo lo viví cuando fui vicepresidente de la asamblea que las cosas que me parecían que eran corruptas me lo presentaban como lo que había que hacer escucho eso o sea esa yo creo que es la frase célebre de todo porque él dice las cosas que eran corruptas a mí me las presentaban como si eso era lo que tenía que hacer era muy curioso porque este señor él sabía eso desde que era vicepresidente creo que por el 90 algo así él era vicepresidente y desde aquel entonces él sabía la corrupción que nunca denunció que siempre cayó lo curioso que cuando por primera vez en la historia los salvadoreños deciden hacer un relevo y dicen ok vamos a cambiar al ejecutivo quitamos arena el fmln y la asamblea legislativa faltaba y la renovaron sacando a las ratas hoy andan huyendo es más hoy mente debería decir que parte de la diáspora que quiere que nadie bukele sea derrocado no están en eeuu están diseminados mauricio funes es diáspora sánchez serén es diáspora la diáspora de nicaragua pues no quiera bukele la diáspora de méxico gerson martínez si frío reyes tampoco lo quieren pero mira que no son más ni uno de ellos agarra para cuba y tanto que lo defendía que raro va qué cosas que pasan ahí pero bien hoy usted lo acaba de escuchar antes los diputados le decían mira esto es y él sabía que estaba mal pero le decía eso es lo que tienes que hacer se imagina que él era del fmln o del cd no recuerdo dónde era pero desde esos tiempos el fmln se prestó a la corrupción ellos pudieron haber evitado mucho de estas cosas y sin embargo no lo hicieron ellos denunciaban que robaba un ministro que robaba el presidente el vicepresidente pero nunca tocaba los robos que estaban en la asamblea legislativa mire que listos eran mire que listos a todos allá están robando pero guardaban silencio en lo que pasaba en la asamblea gracias a dios ya no estamos en la era de los dipurratas hoy estamos en la era de nadie bukele rogers espero que usted haya pasado un excelente día y que dios lo haya bendecido igual o más que a mí lo invito a que le dé clic en este vídeo si usted es de las personas que recibe remesa si ustedes de los hermanos en la diáspora y no me refiero funes que ayuda a nuestro hermano que vive en el salvador de él explica ahí y éste se listo para abrir su mente para abrir su corazón porque ese vídeo después que usted lo vea ya no va a volver usted a ser el mismo hasta pronto